Sí, así es, ya son 32 ediciones de la tradición que se hace acá ya en Fuerte Quemado y bueno, gracias a Dios, un año más que podemos hacerlo esto y bueno, agradecerle a la gente, a ustedes también, a un medio como ustedes que vienen a visitarnos y a todos los gauchos y a la gente, porque sin la gente, la presencia de los gauchos, esto es imposible ¿Agrupaciones de dónde llegaron? Y vienen agrupaciones gauchas, por ahora van a venir de acá, locales nomás, o sea, de Quilmes, Amaycha, San José querían venir desde Tolombón, Salta, Cafayate, pero ha visto, está imposible el tema económicamente pero vienen a acompañarnos con la bandera nomás Bueno, hoy les acompaña un día lindo también, ¿no? Sí, sí, lindo y bueno, ya les vamos a pagar la Pachamama y ojalá que mejore también Bueno, ¿y qué más va a haber ahora? Gineteada y todo eso Sí, comenzamos con los actos patriotas y bueno, vamos a pagar a la madre tierra Desfiles de agrupaciones gauchas y bueno, tradición, lo que es un misa chico Mucho folclore, mucho fuelle en el escenario Y con el pasar de la tarde va a ser gineteada de vacunos, pealadas Y bueno, brindas, brindas de comidas artesanales, criollas como la nuestra Guateadas, este, mote, lechón y bueno, por supuesto, el calor y el agradecimiento del pueblo y de toda la gente que hacemos esto Miro, alrededor hay gente, se llega, ¿no? Sí, sí, acá, gracias a Dios, todos los años nos acompaña la gente y bueno, como digo yo siempre, agradecerle a toda la gente que viene a acompañarnos y apoyarnos Por último, Miro, los chicos, son ellos los que hay que seguir trabajando para que la cultura se pierda, ¿no? Y sí, de eso se trata, yo siempre estoy en eso Deja semillas, por supuesto, que hagan, yo soy una semilla de esas Yo ya, de yo que era pendejo, este, me acuerdo cuando esto lo hacían, hace la señora Niñas Córdoba Don Víterman Contreras, ellos son los iniciadores de esta fiesta Ellos son los que nos han dejado y bueno, nosotros que estamos jóvenes Seguimos con esto, por supuesto, inculcando a la juventud